Y pequeños de vuelta a la encerrona, tu mini noticiero Mañanero, y en el evento Perú en la incrucijada crisis política, tendencias económicas y violaciones a los derechos humanos organizados por The Dialogue en Washington, no solo tuvimos la intervención vergonzosa y mentirosa de embajador Adrián Sen, sino también la del politólogo Alberto Vergara, que por suerte estaba allí, y en ese panel internacional describió el gobierno de Edina Boluarte y en general la actual situación del Perú en tres minutos que son clarísimos y que creo que a todos nos sirven para poder ordenar en nuestras cabezas este caos que estamos viviendo. Si vas a ver algo esta semana, si le quieres rotar un segmento de la encerrona a alguien, un pedacito de noticias, el mes tienes que ver esto. ¿Qué es el gobierno de Boluarte? Y el gobierno de Boluarte es la barbarie. Lo es porque en alianza con el legislativo y con buena parte de la élite económica y mediática del país, está trabajando para derruir tres componentes básicos de la convivencia civilizada. El Estado de Derecho, la democracia y una relación con la sociedad fundada en el respeto. Entonces, primero el Estado de Derecho. El Ejecutivo y sus valedores están abocados a derruir la capacidad regulatoria del Estado. Ya lo venían haciendo desde antes, por cierto. Pero la idea es perforar el Estado cuanto se pueda para que deje en libertad una serie de actividades formales, informales y criminales. Que el Estado importune poco. Que el transporte informal, que la educación, las actividades criminales no sean importunadas. La actualización de la ley no como ley universal, sino como ganzúa para los míos. Que ha sido posible además por la captura del Tribunal Constitucional y por la captura de una serie de instituciones que van llegando. Segundo elemento clave, la democracia. El legislativo, y de facto el Ejecutivo que le debe todo, trabaja con decisión para que las próximas elecciones en el Perú no sean democráticas. Hay iniciativas legales para sojuzgar a las cabezas de las entidades electorales. Se permite que bandas de fascistas amedrenten a periodistas en casas u oficinas. Y se ha dicho sin pudor que se quieren habilitar actores políticos y hasta partidos que no sean democráticos. Tercero, la relación con la sociedad. La presidencia de Boluarte no va a dejar un país dividido, no. Va a dejar un país roto. Con tal de disfrutar su lotería presidencial, la presidenta Boluarte incendió el país. Y todos sabemos desde luego que en las protestas tuvieron dosis muy graves de violencia. Pero la manera como se han comportado las fuerzas del orden es absolutamente inaceptable en un país democrático. Más de 60 muertos. Y 46, de eso van a hablar personas que saben mucho mejor que yo el caso, 46 casos plenamente documentados de muertes producto de un uso desproporcionado de la violencia por parte del Estado. ¿Y qué han hecho la presidenta y su gobierno de 12% de aprobación? No solo respaldar esas acciones, sino agraviar a la población llamándola terroristas, narcos y sin mostrar, peor aún, sin mostrar ningún sentido, ninguna compasión. Una presidencia que yo llamaría, me parece que cabe en la palabra, desalmada. Este gobierno va a dejar un rencor profundo en el sur peruano. Y eso será muy difícil de rezanar, porque además todo esto ha estado teñido de un racismo terrible, inaceptable, que yo nunca pensé que iba a haber en la esfera política peruana así abierto y desembozado. Entonces, con eso termino, el gobierno de Boluarte es la barbarie, porque trabaja para minar las dimensiones básicas que permiten la convivencia civilizada. El Estado de Derecho, la democracia y una relación con la ciudadanía que se asiente en el respeto y la dignidad de las personas.